A la fecha no hay ningún medicamento o ningún tratamiento que haga que desaparezcan los pólipos. Una vez que han aparecido, la evolución es a que sigan creciendo y a que en un determinado tiempo formen cáncer. Por eso, en cuanto se detecten hay que quitarlos porque no hay medicamento o alguna medida que haga que desaparezcan por sí solos.